Hola, soy Andrés Roldán, director del Parque Explora en la ciudad de Medellín y quiero enviar un saludo especial porque para el Parque Explora nuestra relación con el Ministerio de Educación ha sido de gran importancia. Este año hemos tenido la oportunidad de pensar una visión educativa STEM para el país recogiendo experiencias, prácticas, recomendaciones de colegios, maestros, instituciones educativas sobre cómo crear esa educación del siglo XXI, cómo volverlo parte de la práctica y del currículum. De igual forma, esto lo hemos vivido en la práctica, con laboratorios, con el NovaCamp, una experiencia que desde la virtualidad tuvo la ocasión de poner a los estudiantes a crear colaborativa y creativamente el desarrollo de proyectos que transformaron las aulas. La visión conjunta que hemos tenido con el Ministerio es la de hacer de la innovación educativa, de los colegios y las escuelas innovadoras, espacios permanentes para la creatividad y la innovación. Un saludo especial.